La cosa es simple La cosa es simple Es como te dije alguna vez Cuando no hay paz no es bueno Puedes quererlo, puedes querer Pero esto no es un juego Si no encontramos nuestro lugar Mejor va a ser corrernos Nada se pierde, todo se transforma Si hay algo verdadero ¿Ves? ¿Cómo es la cosa cuando querés? Hace que todo fluya ¿Ves? ¿Cómo es la cosa cuando no ves? Hace que se destruya Sin sangre Porque uno sabe bien lo que tiene que hacer Para que las cosas puedan suceder Dejar cada cosa en perfecta armonía O quebrar con todo lo que venía Hay tantos deseos que viven en guerra Huesos que escondemos abajo de la tierra ¿Cuántas veces haces todo lo contrario? Lo que decís querer y cómo lograrlo Es una ley de causa y efecto El cielo y el suelo tan cerca y tan lejos Todo tan frágil, todo tan incierto Todo tan cambiante, momento a momento No juegues de más y no tentes a la suerte Y si vas a pegar, pega siempre de frente Si vas a explotar, escucha lo que digo Si explota y no salpica, no tiene sentido ¿Cómo es la cosa cuando querés? Hace que todo fluya ¿Cómo es la cosa cuando no ves? Hace que se destruya ¿Cómo es la cosa cuando querés? Hace que todo fluya ¿Cómo es la cosa cuando no ves? Hace que se destruya